Hola, esta es la ocasión perfecta, ideal para comprobar lo que muchos me habéis pedido. Sabéis que circula por ahí en internet vídeos de gente en Estados Unidos que después de haber llovido mucho abren el maletero trasero, el maletero de su Model 3 y el agua que está acumulada en el maletero cae sobre el cristal, que a su vez desliza hacia abajo y entra en el maletero. Mega fail. Sí. Sí. A mí, en el service center de Tesla en París, me han dicho que eso está solucionado, que le han cambiado las gomas al maletero y que está solucionado. Ahora mismo no está lloviendo muy fuerte, pero ha caído una tromba de agua impresionante. El hecho es que el techo de mi coche y todo el coche entero por fuera está empapado lleno de agua. Así que no hay mejor momento para probar esto más que ahora. Vamos a verlo. A ver si hay mega fail o si de verdad lo han apañado. Como podéis ver, gotas. Tenemos para aburrir. Vamos allá. Todo ha quedado ahí. No he visto ni una gota que era el maletero. Curioseando mejor, me doy cuenta de que esta goma de aquí, yo creo que eso es lo que han añadido y eso es lo que hace toda la diferencia. Esta goma es la que contiene el chorro grande que antes, en los vídeos que se veían, caía para dentro el maletero y la liaba parda. Así que buen trabajo, buen trabajo. Por lo tanto, lo doy por solucionado. Bien, Tesla. Ya está, un vídeo muy breve. No hay más contenido. Solo es esto. Ya está. Pasaros a lo eléctrico. ¡Au! ¡Suscríbete al canal!